¿Dónde quieres ir? Allá. ¿Allá la casita? No, allá. ¿No quieres jugar aquí con las pelotas? ¿No quieres jugar con las pelotas? Es que yo quiero jugar allá. Ok. Con la casita. Ok. Estamos en la UMA, la Mahagua, Unidad Medio Ambiental. Vamos a ver unos animalitos. Pero primero vamos a comer. Pero primero vamos a comer. No, no pide nada. Desayunar. Desayunar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a comer. Mira, a ver tu papá, toma una foto. Hola. Una, ¿se acuerdan qué tipo de vegetación es esto? No. No. Pero veo cactáceos. Ok. Es como si fuera clima seco, ¿no? Pareciera. Es seco, un poco seco. Es seco, un poco seco. Es la vegetación de selva baja caucifolia. Es diferente a la que tenemos en Jalapa. La que está en Jalapa es el bosque de niebla, que es más fresco, es todo el año verde. Y aquí, por ejemplo, ahorita que ya vamos a entrar a secas. No lo ves, no, no, no. Estos son los que están trabajando, bueno, Vaites ya entiende hojas. Otras ya están transformando color, este, pálido, ¿no? Sí. Entonces, si venimos, no sé, en un mes más, seguramente todo esto va a estar más seco aún, ¿no? Entonces, es una de sus características que en la temperatura de secas, más del 70% de toda la vegetación que vemos, tira la hoja. Entonces es un ambiente seco, menos húmedo, más temperatura. Aquí está esa. La secinita. La secinita. La secinita. La secinita. Ya, ya mero llegamos. Ya, 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 ya mero llegamos. ¿A dónde? ¿Allá abajo? Sí, allá abajo. ¿Qué hay ahí, Ander? ¿Qué es eso? No veo. Aquí está la serpiente, mira, aquí se le ve la cara. Ah, se ve la cara. ¿Y esta qué especie es? Es la boa constrictor o mazacuata. Mira, mira. Habita aquí en México, totalmente está amenazada, por lo tanto es protegida por las leyes mexicanas, de hecho. Aquí vamos caminando por la naturaleza. ¿Verdad, Ander? Sí. Acabamos de ver una serpiente. ¿Qué pasó? Es que hay una planta. Y aquí hay una cueva. Ven. Camina. No, no. Que le tienen espinas luego. ¿Qué? La cueva del murciélago. La cueva del murciélago. Aquí hay unos murciélagos alejones. Mira, si nos venimos más para acá, de aquí a allá se ve. ¿Aquí? ¿Aquí allá? Ahí se ven sus patitas. Ahí se ven. Ah, ya vi uno. Sí. Ahí son como tres o cuatro. No, no, es que con el celular no se ven. Todo el mundo, bueno, de todos los murciélagos trae. Ahí consuman primero frutos. Ahí le siguen los que comen insectos, néctar. Y solamente tres especies comen sangre. Pero lo hacen del ganado, de aves silvestres y de mamíferas silvestres. Realmente que pasar un caso con un ser humano, pues sería muy raro. Los insectos consumen muchísimos insectos. Lo que ayuda a regular el número de insectos. Y ya no se vuelven una plaza para los bosques o para el suicidio. Los insectos comen mucha fruta. De hecho, en todo el país habitan en varios lugares. Hay lugares donde solamente consumen, bueno, su principal dieta consume fruta. Porque es lo que mayormente hay disponible. Ya de ahí carne sí hay, ¿no? Y etcétera, ¿no? Son omnívoros como nosotros. Sí. Ellos no se moran de hambre porque si no hay carne comen frutos, insectos y ahí se mantienen. De hecho, pues son muy conocidos porque suelen atacar al ganado o causar también daños a las cosechas. Entonces son pérdidas y a veces la gente suele envenenarlos, ¿no? O desaparecerlos de ahí porque son pérdidas para ellos. Pero bueno, ellos tienen casi el año de edad. Ya a partir del año de edad ya empiezan a ser adultos. Ya la hembra empieza a… ¿Es hombre y mujer? Sí. Son hermanos. Este… La hembra es la más grisecita, la de la derecha. Entonces, bueno, ellos ya casi van para el adultez. Entonces, es cuestión de tener un poco de cuidados porque a veces toman comportamientos ya de territorio, ¿no? Más que nada por la hembra que ya está en celo, etcétera, ¿no? ¿No se van a reproducir ellos? Eh… Tal vez sí, pero… Pues eso se está viendo. Aguas. Porque también, pues… No es el objetivo del parque, pero si llega a pasar, pues bueno, ya se pueden ir a otros lugares, ¿no? Pero es el mismo animal. Cambia como de lesión. Y así como gato. Como perrón, ¿no? Ajá, sí. Es que al fin y al cabo es un felino. Entonces, pues tiene esa característica, ¿no? De los gatos. Ese es su tamaño máximo. Es pequeño realmente. ¿Te viste? Parece un gato. ¿Te parece el gato lato? Sí. ¿También es agresivo? Sí. Eh… A ver, sí. La subida, el cubrebocas y cargar al niño no es buena combinación. Ahorita ya… Ya está caminando porque ya… No está tan empinado. Mira un ratón. No. Es un cuyo. No, mira. Sí, es un cuyo, pero parece un ratón, ¿verdad? No, parece un ratón. Ay, cómo está la gallina ahí. No, cómo está el ratón. ¿Y si no han nacido pollitos aquí? Sí. Este… Sí, sí han nacido. Sí. En la usbi, por ejemplo, ahí. Como se han visto. ¿Y no crecen más que eso? Eh… No, ese es su tamaño máximo. Hoy en día su consumo sigue, pero por ejemplo, ahí… hay diversos criaderos donde reproducen lo producen y venden su carne o su piel. Entonces, esto ha ayudado a que los que están en los bosques ya no sean tan casados. Porque ya mejor la gente va y compra donde los venden, ¿no? Eso sí está permitido. Sí. Como criaderos. Sí, como criaderos. Sí, como criaderos. Muchos animales pueden ser criados por diferentes medios, pero siempre criados, ¿no? Ay, no. Mira cómo se recarga así. Sí. Nada más es uno que… ¿Qué hay? Ese y el de acá. Se pelean. Sí. Como son machos, estaban juntos, se peleaban y… Ya, pues ya para que vean. Sí. Ya, no se peleen. Para que vean, no se pelean. El oriente se para, está más tranquilo. Sí. Yo no, porque no me di cuenta. Es que hay cierta gente que… Sí, como por ejemplo, aquí tenemos este simen. El depredador de la naturaleza. Vámonos. ¿Qué le dicen las tortugas? ¡Ay, hay tortugas! Sí. Ahí está, esta lluvia está rica. Ojalá no ayudan más. ¡Ay! Mira, está la lluvia un gancho. ¿Ya viste los ganchos? ¿Ya viste los ganchos? No, no viste. Por ejemplo, miren. y ustedes no nos trajeron, nos compraron ¡Suscríbete al canal!